reciban un saludo fraterno queridos hermanos y hermanas bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de dios llamado lección divina les habla su hermana y amiga stefania balota administradora de este canal audioteca católica llenos aquí día más para practicar esta lección divina hoy ya finalizando esta semana día sábado día que dedicamos a nuestra madre y también vamos a dedicar un momento unos 30 minutos a la escucha y a la meditación de la palabra a orar con ella y para eso te voy a acompañar a través de este vídeo si es primera vez que me visitas aquí en el canal y andabas buscando algo sobre la lección divina has llegado al lugar correcto aquí todos los días de lunes a sábado estoy subiendo estos vídeos para acompañarte y abajo en la casilla de descripciones podrás encontrar el enlace que te va a llevar al curso completo de lección divina totalmente gratuito allí te doy los basamentos teóricos de esta práctica entonces bienvenidos bienvenida ten tu biblia a la mano un cuaderno un lápiz busca un lugar tranquilo apaga todo aquello que te puede interrumpir y vamos a disponernos a escuchar la voz de dios a través de su palabra antes de empezar debo agradecerte el apoyo que me puedas brindar a través de un dedito arriba un me gusta no te cuesta nada y a mí me vale de mucho para poder llegar a muchas más personas así que gracias y comencemos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oremos juntos oh espíritu santo ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor ayúdame a comprender la palabra de dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de dios y ponerla en práctica en mi vida guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación te lo pido en el nombre de jesús nuestro señor amén primer paso de la lección divina la lectura te invito a abrir tu biblia en el evangelio de lucas capítulo 10 versículos del 17 al 24 continuamos en la lectura de este capítulo 10 veamos lo que nos trae la palabra el día de hoy voy leyendo en voz alta mientras tú sigues la lectura desde tu biblia o desde la pantalla en aquel tiempo los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a jesús señor hasta los demonios se nos someten en tu nombre y les contestó vi a satanás caer del cielo como el rayo a ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo y nada les podrá hacer daño pero no se alegren de que los demonios se les sometan alegrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo en aquella misma hora jesús se llenó de júbilo en el espíritu santo y exclamó te doy gracias padre señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla gracias padre porque así te ha parecido bien todo me lo ha entregado mi padre y nadie conoce quién es el hijo sino el padre ni quién es el padre sino el hijo y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar volviéndose a sus discípulos les dijo aparte dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron seguidamente desde dentro de este primer paso de la lección divina debemos contestar responder esta pregunta que dice el texto que acabo de leer por eso es importante que no solamente sigas la lectura desde la pantalla sino que tengas tu biblia a la mano es muy importante tener tu biblia personal una biblia católica en que puedas subrayar y usarla como biblia de estudio biblia de meditación de oración entonces qué dice el texto para esto vamos a repasar la lectura a subrayar a extraer las partes más importantes y hacer nuestras anotaciones en el cuaderno espiritual te acompaño y en debo comenzar entonces por entrar en el contexto anteriormente jesús había enviado a 72 discípulos y ahora estos discípulos vuelven y se explican puede constatarse que el éxito de la misión se debe a la experiencia de la superioridad o mejor de la supremacía del nombre de jesús respecto a las potencias del mal por tanto los discípulos regresan muy contentos de la misión entonces veamos la lectura nos habla en primer lugar de la caída de satanás que coincide con la llegada del reino los discípulos lo han visto al realizar la misión las fuerzas demoníacas han quedado debilitadas los demonios se someten al poder del nombre de jesús pero este convencimiento no puede ser el fundamento de su alegría y del entusiasmo de su testimonio misionero la alegría tiene sus raíces profundas en el hecho de ser conocidos y amados por dios esto no quiere decir que la protección de dios y la relación con él nos sitúen siempre en ventaja ante las fuerzas demoníacas aquí se pone la mediación de jesús entre dios y nosotros fíjense lo que dice el versículo 19 miren que les he dado poder el poder de jesús es un poder que nos hace experimentar el éxito ante el poder diabólico y nos protege un poder que sólo puede ser transmitido cuando satanás es derrotado jesús ha asistido a la caída de satanás aunque aún no ha sido derrotado definitivamente los cristianos estamos llamados a impedir este poder de satanás sobre la tierra ellos están seguros de su victoria los discípulos aunque vivan en situación crítica participan de la victoria en la comunión de amor con cristo aunque son probados en el sufrimiento y la muerte sin embargo el motivo de la alegría de los discípulos no está en la seguridad de salir indemnes sino en el hecho de ser amados por dios la expresión de jesús cuando dice vuestros nombres están escrito escritos en el cielo atestigua que el estar presente en el corazón de dios la memoria garantiza la prolongación de nuestra vida en la dimensión de la eternidad el éxito de la misión de los discípulos es consecuencia de la caída de satanás pero por otra parte muestra la la benevolencia del padre versículo 21 y 22 el éxito de la palabra de gracia en la misión de los 72 vivida como designio del padre y en comunión con la resurrección del hijo es desde ahora revelación de la bondad del padre la misión se convierte en un espacio para revelar la voluntad de dios en el tiempo humano esta experiencia la transmite lucas en un contexto de oración muestra la reacción en el cielo versículo 21 te doy gracias y también la reacción en la tierra versículos 23 y 24 la oración de júbilo que dirige jesús la dirige al padre guiado por la acción del espíritu se especifica que se llenó de gozo jesús se llenó de gozo de júbilo expresando la apertura al gozo mesiánico y proclamando la benevolencia del padre se hace evidente en los pequeños en los pobres en los que no cuentan para nada en los excluidos porque ellos han escuchado la palabra anunciada por los enviados y de esta manera acceden a la relación entre las personas divinas de la trinidad sin embargo los sabios y los doctos en su seguridad se complacen en su competencia intelectual y teológica esta actitud de los sabios les impide entrar en el dinamismo dado por jesús a la salvación la enseñanza que lucas pretende transmitir a cada creyente e igualmente a las comunidades eclesiales de esa época se podría sintetizar de la siguiente manera la humildad abre a la fe la suficiencia de las propias seguridades cierra al perdón a la luz y a la benevolencia de dios la oración de jesús tiene sus efectos sobre todos los que acogen la benevolencia del padre y se dejan envolver por ella sigamos adelante con el próximo paso segundo paso de la lección divina la meditación qué me dice entonces a mí este texto luego de haber desglosado paso a paso esta lectura debo sacar el mensaje que trae para mi vida para mi situación en el momento actual año 2024 qué me dice el señor entonces te voy a compartir una meditación breve de unos aspectos que he hecho para que luego tú mismo y tú misma saques tus propios puntos de meditación siempre recuerda anotarlo en tu cuaderno espiritual veamos el primer aspecto que te quiero compartir es cuando dice la lectura 72 discípulos regresaron llenos de alegría los 72 discípulos recibieron el poder y la autoridad sobre los demonios seguramente habrán obrado muchos milagros por eso su alegría por eso su complacencia y después dónde quedaron todos ellos qué sucedió con ellos cuando Jesús fue crucificado en el momento de su pasión qué sucedió con ellos seguir a Jesús a veces es fácil cuando tenemos poder y nos sentimos seguros y las cosas nos salen bien pero qué pasa cuando estamos en debilidad en soledad en ansiedad en peligro seguimos también a Jesús en la cruz de la enfermedad y en la fe y en la falta de fe cuando pasamos por esas pruebas de fe seguimos también a Jesús firmemente es una buena pregunta para meditar segundo aspecto a ustedes les he dado poder la palabra poder a quien no le gusta el poder poder para aplastar las serpientes de la malicia de la crítica de las envidias los escorpiones del desprecio de la incomprensión hay gente que tiene miedo al demonio pero más miedo tiene él de aquellos que viven en gracia que se cubren con la sangre de Cristo y reciben los sacramentos así es hermanos y hermanas el poder no es para abusar el poder es para hacer el bien y vemos como estos discípulos con el poder que Jesús le dio llevaron el bien llevaron la buena nueva a los que estaban necesitados a los que quisieron escucharle y fíjense que hasta el demonio tembló cuando ellos llevaron la buena noticia porque Jesús les había dado el poder y el demonio lo sabía fíjense ellos estaban poseídos por la gracia de Jesús cubiertos por su sangre preciosa por ese por ese poder que él les había dado él quiso que ellos experimentaran eso entonces preguntémonos tú y yo uso los poderes y armas sobrenaturales que Dios me da con cada eucaristía con la confesión con la oración uso esos poderes soy consciente de que esas fuentes de gracia esos sacramentos me dan el poder que me confiere Jesús tercer aspecto Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo el principal fruto del Espíritu es el gozo la alegría y la paz nos los dice Gálatas 5 versículo 22 Jesús rebosa de júbilo al ver cómo se comienza a realizar la obra de su Padre donde su luz echa fuera las tinieblas del poder del mal preguntémonos tú y yo ¿dejo entrar la luz de Dios la luz de la vida de gracia? siento también esa llenura del Espíritu Santo ese júbilo la gente pudiera decir que mi rostro y mi corazón emanan ese júbilo y esa paz si no es así pide ser llenado por el Espíritu pide al Señor que te llene con ese poder del Espíritu con esa gracia que viene de Él tercer paso de la lección divina la oración ¿qué me hace decir el texto? ¿cómo le respondo al Señor? te voy a compartir mi oración la que he anotado en mi cuaderno espiritual y te voy a invitar a que tú hagas la tuya y la anotes en tu cuaderno y también la compartas en la casilla de comentarios oremos Padre bueno envíame como a los 72 quiero ser tu discípulo y quiero que actúes a través de mí con poder hoy te pido especialmente ser llenado de tu Espíritu para que mi gozo en ti sea pleno te lo pido en nombre de Cristo Jesús Amén Cuarto paso de la lección divina nos lleva al propósito o al compromiso es momento de llevar esta este mensaje de la palabra a la práctica entonces nos preguntamos ¿a qué me invita Jesús con este evangelio? Hermanos hermanas ¿a qué nos ha invitado Jesús? meditábamos en la alegría de los discípulos hoy Jesús nos puede estar invitando a que reconozcamos esa alegría que nos trae el ser enviados por él a la misión pero que esa alegría no quede nada más en nosotros sino que transmitamos esa alegría a los demás él nos da cuando somos enviados a una misión nos da su gracia nos da el poder pero no solamente la misión es alegría también trae sufrimiento también trae contradicciones contrariedades y esas son las pequeñas cruces que encontramos en el camino que no se nos borre la alegría que nuestro propósito de hoy sea Señor te seguiré tanto en las dificultades como en las en las en las alegrías que ninguna dificultad me detenga Señor dame tu gracia para seguir adelante siempre y también el Señor nos invita hoy a reconocer ese poder y esa gracia que hay en cada sacramento especialmente en la eucaristía y en la confesión esa gracia que nos viene de él nos dota de los poderes que necesitamos para derrotar al demonio fíjense lo que decía la meditación el demonio les teme a aquellos que viven en gracia le temen porque saben que con los que vivimos en gracia nos acompaña el poder del Señor y nada podrá ningún ninguna influencia maligna podrá contra nosotros mientras Jesús nos acompaña sólo lo que Dios permita que nosotros atravesemos como prueba eso será lo que lo que nos toca experimentar pero el demonio no tendrá poder sobre aquellos que caminamos en la gracia de Dios entonces ese debe ser un propósito mantenernos en gracia para qué para poder cumplir con la misión que Dios nos ha dado no van a ser nuestras fuerzas sino la gracia de Dios que nos va a acompañar y por supuesto Jesús se llena de gozo de alegría de paz porque ese gozo le viene del Espíritu ya que esa luz de Dios que la vamos a dejar entrar en nuestra vida nos va a acompañar entonces también pidamos ser llenados de esa luz del Espíritu Santo para que esa luz nos acompañe y esa luz sea transparentada en nosotros cada vez que hablemos cada vez que miremos cada vez que entremos en contacto con otras personas que otras personas puedan decir oye ella o él tienen algo especial tienen una luz especial me emana una luz una paz de dónde le viene esa paz a mí a veces se me acercan personas y me dicen usted me transmite paz pero esa paz no viene de mí esa paz me la da Cristo es un fruto de su Espíritu entonces pidamosle al Señor que ese Espíritu Santo nos llene nos transforme y podamos transmitirlo y dárselo también mostrárselo a los demás y así sea te leo en los comentarios no te olvides comentar qué te ha parecido esta lectura a qué te mueve si has experimentado ese Espíritu Santo en tu vida la gente te ha notado esa luz del Espíritu Santo esa paz esa alegría ese gozo te leo en los comentarios bien y hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento recuerda compartir el video en tus redes sociales entre tus amistades y familiares también apoyarme con ese dedito arriba con el me gusta para que así la plataforma YouTube nos promueva suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de los materiales que voy a estar subiendo por cierto te invito a que busques un material que acabo de subir te lo voy a dejar aquí creo que aquí al ladito vas a encontrar el video sobre el apostolado es una enseñanza que de una catequesis del Papa que él dio en el año 2023 pero que es muy útil nos habla sobre el apostolado y las dificultades y va muy acorde a la lectura que hoy acabamos de meditar te invito entonces que escuches esa catequesis del Papa para complementar esta enseñanza de hoy te decimos a nuestra madre bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios cuida de todos nosotros amén te digo hasta el lunes si así Dios lo permite que tengas un excelente sábado un excelente fin de semana y recuerda mañana domingo ir a la Eucaristía y pedir esa gracia de Dios para que te acompañe en tu misión Dios te bendiga